Tus besos en mi boca No fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, ahorita tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi rojo fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar y te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A mí no lo merecía Me vas a extrañar y te apuesto lo que quieras Es que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía